Pues bien, la falla de esta tarde en los servicios de Telmex y de Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp se debió a lo que menciona Telmex, a unos cortes en la fibra óptica. El primero se localizó en Texas y el otro en el noreste del país, en Tereculiacán y Mazatlán. La falla, como les habíamos relatado hace unos momentos, hace unas horas, se dio principalmente en las ciudades más importantes del centro del país. Aquí podemos ver como las zonas del Bajío, la Ciudad de México, prácticamente de donde comienza el norte del país hacia el centro, hacia el sureste, fue donde se realizaron los cortes de energía y que terminó afectando a Facebook, a todos los servicios de Meta, de Instagram, como WhatsApp también. Y pues bueno, ya Telmex dice que va a interponer las denuncias correspondientes y es una falla inusual. Ya tenía mucho tiempo que no registrábamos algo así. Quizás hace algunos 11 o 10 años que no había un corte de fibra óptica y es la razón por la cual se dio este corte. Pues en las mismas zonas, es decir, estábamos registrando hace un rato que las fallas en Telmex pues eran en las mismas zonas donde estaban registrándose las fallas, ¿no? Como pusimos en Twitter. Y pues bueno, esta es la razón por la cual hoy te falló el Internet y muchas personas se quedaron sin poder realizar sus tareas. Ya está explicado.